¡Vamos! 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 ¡Lo que hice! ¡Más estoy seguro de volver! Te da la miedo, no quiero Por mí no me llego de su corazón ¡Veízo! 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 Sé que hice dolor Aleja de ti Ya se vado Es al poder Puesto creo que Dios Llega piedad de mí Es mi culpa No hay falta de ti Ahora vuelvo a la zona Respezo si no estás aquí Flowers ¡Veízo! ¡Veízo! ¡Vamos! ¡Vamos!